Con esta canción, saludo a los prisioneros sin visita, arriba los ánimos. Es el día de visita, en la cárcel del Estado, es el día de visita, en la cárcel del Estado. Y que Blorcito me está esperando, sus visitan y nadie viene, encerrado en la cárcel, en la cárcel de Socavaya. Qué triste ser prisionero, encerrado dentro de las celdas, donde lloran los valientes. En la cárcel se escucha, dame tos muy perdido. En la cárcel se escucha, dame tos muy perdido. ¿Dónde están mis hermanos? No hay nadie es quien se pregunte. Encerrado dentro de las celdas, donde lloran los valientes. Solo mi mamita, que llorando está, en sus lindos brazos, me trae tranquilidad. Tu hijo sentenciado, años en la cárcel, qué triste destino de un prisionero. Desde lo más profundo de mi corazón, para ti madrecita, felicita a su Amaní. Y con cariño, para toda la familia, o Amaní herencia. Es el estilo inconfundible, de Erasmo Gamero. Minero de oro, letras que nacen del corazón. Soy minero artesano, de minas de oro. San Juan de Churonga, minas de Rorrico. Con mi lamparita, dentro a la mina. Todo es oscuro, solo Dios lo sabe. Años trabajando, en aquella esquina. Nada he conseguido, más envejecido. Ese es mi destino, seguir trabajando. De trozos jabones, entre rocas duras. Dentro de mi campamento minero, nacieron estas canciones, de corazón. Para todos los mineros, del Perú entero. Soy minero artesano, de minas de oro. San Juan de Churonga, minas de Rorrico. Con mi lamparita, dentro a la mina. Todo es oscuro, solo Dios lo sabe. Minero valiente, sigue trabajando. Y sin darse cuenta, se va terminando. Como hormiguitas, uno se entra y sale. En los hojabones, con sus lamparitas. Y seguimos recorriendo, por las minas de Eugenia. Españolita, Relade, Bonanza. Pausa, las minas de Chala. Atico, Carabelí, Calpa. Saludos para Jaime Tacuse, Alicia de Hidache. ¡Eso es! Y nos vamos por Puno, Hilade, Yunguyo, Desaguadero, hasta La Paz, Bolivia.